En el juego entre Querétaro y Tigres se vivió un momento muy peculiar, cuando Nicolás López ingresó al terreno de juego al minuto 63 para reemplazar a Luis Rodríguez, pero después de unos minutos en el campo, el diente fue sustituido en los últimos minutos del partido. A pesar de tener una buena actuación desde el momento en que ingresó al terreno de juego, incluso ser partícipe en el gol que le dio el triunfo a los felinos, el Tuca Ferretti, sacó al uruguayo al 92 para darle minutos a Juan Purata, lo que provocó la molestia de López y que ante la toma televisiva se evidenció su enojo. Pero este gesto no fue el único al terminar el encuentro. Nicolás López reaccionó en sus redes sociales y puso una fotografía con el uniforme del Inter de Porto Alegre, equipo que cumplió 112 años de historia el pasado domingo y donde jugó y donde el uruguayo fue la figura. ¡Gracias!